¿Qué es arco de foliado o mal de juventud? Observando una palma con arco de foliado, cuál es la sintomatología para este tipo de anomalía, que es una anomalía que se recupera. Bueno, para poderla identificar, lo primero son fracturas aquí del raquis, o los peciolos, que se fracturan así, de esta forma, ya sus flechas están derechitas, están recuperándose, y siempre va a haber una hoja toda arquiada, que es esta, pegada a la flecha, que es una hoja que se tuerce totalmente, entonces esa es la forma de lograr diferenciar que es arco de foliado. En algunos casos se presentan, como vemos acá, necrosis de tejido, en forma fibrosa, que es algo que también suele pasar, se pierde el tejido foliar. Muy presente en palmas de los dos primeros años, donde se pueden apreciar algunas palmas, no todas les va a dar, pero sí algunas. Es un mal, lo llamamos mal de juventud, y la palma se recupera, no tiene ningún problema. Ella, a los seis meses, ya usted no diferencia que tuvo, seis, ocho meses, ya usted diferencia que no tuvo, tuvo arco de foliado. Entonces, mi apreciación es que si pueden, déjenlas así, que a ellas no les va a pasar nada, ella se recupera sola, no hay necesidad de aplicar ningún insecticida, ningún fungicida, pues porque a raíz de que apliquen insecticida, lo que usted va a afectar son los insectos de polinizadores que pueden haber en las flores masculinas que tiene ella y que está expresando. Entonces, es importante, por eso, identificar que es arco de foliado, que en muchas ocasiones lo confunden con pudrición de cogollo, y pues esto es algo que se debe determinar muy bien, y para eso es esta identificación.